jeans y blazers jeans y sacos ha sido siempre una combinación más que de estilo ha sido una cuestión práctica una cuestión de soluciones rápidas a la vestimenta sin mucho complicarse la vida esto es su canal de estilocracia y les menciono este tema porque desde siempre hemos considerado en blazer como una print dispensable pero aquí en estilocracia nunca hemos calificado del todo bien la mezcla de jeans con blazers o jeans con sacos porque de algún modo bajan el estatus del blazer o del saco y lo reducen al nivel de informalidad mientras que no es así siempre hemos pensado aquí que unos jeans se mezclan perfectamente con chamarras suéteres playeras pero no con sacos ni con blazers porque como dije hace rato solamente reducen el estatus de formalidad de un blazer que es una prenda la prenda formal la prenda de vestir no es una prenda informal sustituye al saco y sustituye muchas veces al traje pero no viene a ser el complemento ideal de unos jeans porque no lo es porque no acaba no acaba de verse todo bien finalmente deberás un poco la imagen se deteriora si usted decide optar por ponerse jeans y en lugar de llamar a una sahariana a un suéter ponerse un blazer porque la verdad si si lo baja la categoría si le disminuye su estatus yo creo que hay que darle a cada prenda que le ha costado dinero hay que darle el nivel que demanda el nivel que realmente tiene no subir un jean ni disminuir el estatus de un saco o de un blazer porque tiene caso a usted le ha costado dinero y es la imagen de usted la que acaba el juego mezclen los jeans siempre con suéteres con chamarras con saharianas incluso pero no con sacos ni con blazers porque es una forma práctica pero nada más es una forma un poco de de abaratar la imagen de usted y de las prendas porque ni el jeans sube de categoría combinándolo con un blazer pero el blazer si baja de categoría al combinarse con unos jeans yo le recomiendo sinceramente que si es una una práctica habitual en usted la voy a dejar un poco aparte para que le conceda a cada prenda el estatus que naturalmente tiene que naturalmente se le otorga y se lo digo porque si parece más una cuestión práctica y quizás o sea quizás sea una cuestión práctica pero la práctica no tiene por qué estar reñida con el estilo a usted le da lo mismo ponerse una chamarra si va usando jeans a cualquier hombre le da lo mismo mezclarlo con un suéter o con una chamarra o con una sahariana y en lugar de mezclarlo con un saco o con un blazer porque porque no va bien no es un poco si si desvirtúa en la cuestión del estilo y desde luego esto impacta en la presencia en la personalidad y en la imagen de quien así lo hace mezcla unos jeans con un blazer en un saco les deseo que tengan un excelente fin de semana y por aquí nos estaremos viendo mañana mismo con otra pequeña cápsula de estilocracia que tengan un feliz fin de semana y si quieren ser asociados de estilocracia meten a petro con un dólar y automáticamente estarán inscritos en el elenco de asociados de estilocracia suerte y que vaya muy bien